... ... ... Nos decía que el dinero adicional que han dado ha sido para poner esos tipos ventanales para evitar que el agua de lluvia ingrese al mercado. Esos ventanales estaban, eran diseños normales, pero esos ventanales hacen que el agua ingrese. Y usted está viendo unas cintillas rojas, cintillas rojas, sobre eso luego va a ir todo un tipo, unas plaquetas para que el agua discurra ya no entre, tipo si lo raso y dentro tiene toda una canaleta para que lo haga no entre, no se discurre normalmente y evitar que ingrese el agua y además también va a defender del calor, cuando hay bastante sol y este espacio de comidas el calor es muy intenso entonces eso va a disminuir el calor y además va a permitir que el agua fluya y no ingrese dentro del mercado ahora, ya ha habido lluvias fuertes ya se ha probado, digamos que que si impide el ingreso del agua si, hubo un momento cuando estaba por ejemplo, parte de los ascensores, la parte baja donde estaba, se inundaba, entonces se hizo, se hicieron las pruebas y se descartó que no era filtración sino era producto de lluvia entonces con eso ya se solucionaron los ingenieros hicieron toda la prueba respectiva para darle con la solución, y exacta que era poner ese esa cobertura que iba a tener, y estos espacios ya ya tienen el registro de los comerciantes que lo van a ocupar ya se ha ahora entiendo que no todos van a poder ocuparse acá bueno, originalmente este estaba para unos 600 o 700 comerciantes pero una de las ampliaciones que se le dio a la empresa para que amplíen la capacidad para dar opción a más comerciantes comerciantes y está en 1300 más o menos la capacidad o para la capacidad de comerciantes que puede soportar este mercado entonces ya existen los padrones bueno, ya luego trabajar con los la organización de los trabajadores porque existe un padrón inicial para que ingresen al mercado y lo ocupen y comenzar ya a funcionar cumplir su finalidad y en el tema de los de los vendedores de bazar que al frente hay un terreno que estaban esperando creo que era de un podio o algo así para ver si lo compraban ¿cómo ya se solucionó ese tema? ese todavía estamos estamos en conversación todavía estábamos concentrándonos en la obra para salir de eso porque había un cierto retraso hemos conversado con la empresa durante bastante tiempo a fin de estar todas las actividades y que la obra se concluya uno de los objetivos es obra concluida en esta gestión porque ya estamos viendo que el equipo a veces está llena de obras no concluidas que no beneficien entonces la gestión se ha concentrado en eso luego ya vamos a ver todos los adicionales sí todos estos aspectos constructivos ahorita la obra está a cargo es responsabilidad de la empresa en ese periodo de entrega van a ir nuestros especialistas a revisar toda la parte técnica y todo es solucionable entonces los señores van a tener observaciones a ver, vamos a ver beneficio de la duda esa podría ser una huella que filtraba el agua y ahora ya no filtra claro, ya no debería estar con esas acondicionar esas observaciones que se le dicen en su tiempo en su función ya no debería ahora, si eso ocurre inclusive hay un periodo para ver y también todo lo que es dichos ocultos es un tema contractual que a largo del tiempo la ley de contratación es da para verificar algún error posterior que no se pueda ver en el momento y la empresa tiene la obligación de dar el adicional ¿el adicional de cuánto era económico? 320 mil soles 320 mil soles y bueno vamos a seguir recorriendo las instalaciones de este nuevo mercado modelo que ya en septiembre ¿no? en septiembre ya estará en funcionamiento la obra se acaba en julio en fin de mes se entrega la contratista a la entidad y ustedes tienen un mes para hacer todo formar el comité recibir ver observaciones si hay observaciones le han dicho un plazo para que levanten las observaciones ese tipo de observaciones técnicas y la empresa tiene un plazo para levantar y nosotros asumimos que todo agosto va a hacer ese ese proceso de recepción revisión corrección para que ya en septiembre entre en funcionamiento son los plazos que la obra el contratista nos está diciendo también ¿ese mercado va a tener o tiene un frigorífico? si, tiene su clave frigorífico tiene su ascensor tiene su motor para asegurarse la luz o zapalones que son constantes para que un motor alternativo sea proporcional de energía eso le quería preguntar ¿tenemos energía digamos suficiente porque mire la casa de la juventud dos ascensores que nunca han funcionado en el hospital regional bueno las justas creo pero acá garantiza que va a funcionar ascensor frigorífico exacto la empresa se compromete a crear y nosotros cuando recibamos no solamente vamos a ver los aspectos conductivos que se está viendo sino la funcionalidad vamos a prender la luz vamos a sustituir el ascensor vamos a ver todos que los sistemas eléctricos sistema de agua sistema de desagüe funcione esperamos también que en esos días llueve para ver si funciona bien el sistema de cobertura que se está haciendo entonces esa es la funcionalidad de la recesión de la obra que se tiene en cuenta sistema contra incendio también ahorita como ve están trabajando la parte eléctrica que incluye también todo el sistema de contra incendio que se va a poner en los tubos rojos que eso es parte justamente hemos visto en algunos lugares pero por acá no hay pero sí están en todo trabajo de instalaciones ahorita los cambiados como ve están trabajando con los cambiados luego con la instalación de estos sistemas de contra incendio que sí va a ver y de ahí están estos tubitos por ahí sí 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 el sistema de agua el sistema de contra incendio este rojito entonces podemos tener la confianza de que cuando se entregue el mercado cuando ya comienza a ocuparse por lo menos ya tampoco que sea eterno porque tampoco es pedir mucho pero por lo menos va a tener un buen tiempo este digamos claro pero aquí también la vocación a la población y a los comerciantes que no ocuparon a mí me entregan algo tengo que mantener o sea es fierro, cemento como cualquier unidad mueble cualquier equipamiento operación y mantenimiento y para operar y mantener los comerciantes que van a estar aquí deben pagar su merced contribuir a pagar para operar y mantener porque si no pagan se va a deteriorar entonces aquí deben cuidar de esta tremenda inversión pero gerente pero igual ustedes van a tener que subsidiar el tema de la energía eléctrica porque imagínense un gran consumo ascensores y el frigorífico vamos a ver el costeo cuánto sale pero la idea el subsidio en ese lado no es tan sostenible y debe ser la capacidad económica de los comerciantes la capacidad económica del mercado tremendo mercado para atraer comerciantes eso de por si tiene que ser suficiente para sostenerlo con eso aseguramos la sostenibilidad en el largo del tiempo el mercado porque genera los propios recursos para sostenerse que así debe ser todo proyecto económico como es este mercado también el municipio interviene va a intervenir pero el ideal va a ser eso vamos a ver el análisis de costos y conversar con los comerciantes se les está dando totalmente equipado si ya sistemas de agua entonces ellos tienen que cuidarlo tienen que invertir parte del negocio es cuidar y invertir si fuera de ellos si fuera inversión privada lo hicieran así entonces nosotros vamos a velar para que el mercado se mantenga generen los recursos y de aquí mismo con la administración y la asociación de comerciantes asegurar las sostenibilidades de mercado y que sea su vida útil la programada ¿el sistema de agua está garantizado? si, sistema de agua drenaje eléctrico todos los sistemas y eso es lo que vamos a probar el día que nos entregue ¿cómo garantizan el sistema de agua por ejemplo? usted sabe que se va a gastar más de lo normal en ecosistema de red pública no es tan bueno van a tener de repente no sé pozo artesano o bien en este lugar ¿cómo garantiza el agua? si tienen sus pozos en algún sistema también el uso eficiente y el cuidado cuando trabajamos con el cuidado muchos de los problemas que tiene es el desperdicio del agua tendrá que trabajar con el cuidado del agua que tiene que tener todo el comerciante pero tiene sus pozos todo para asegurar el abastecimiento de esta infraestructura todo está ingenieralmente está concebido está hecho pero operación y mantenimiento de todos si no lo cuida no lo mantiene no da recursos suficientes vamos a ver una infraestructura que poco a poco se va a estar ayudando entonces esta es una infraestructura pública al servicio público va a ser administrado los comerciantes van a estar aquí ellos van a administrar su puesto entonces también deben proveer los recursos para el cuidado para el cuidado esta parte ¿qué zona es? ¿de carnes? ¿puede ser? esta zona específicamente ¿qué zona es? son productos varios productos varios productos varios es productos varios me dice el ingeniero es este tipo bodeguitas y por eso con sus andamios sus mesas para el despacho entonces todo bien organizado bien ordenado y listo para que trabajes muchas gracias entonces por el tiempo y la diferencia de cómo se ha comportado cuando gusten y gracias a ustedes también por ser siempre alertas en toda la obra pública la seguridad que hay en el municipio y eso nos permite uno informar a la población lo que estamos haciendo corregir algunos errores a veces que siempre hay y nos ayudan a que las cosas vayan bien por el bien de la ciudad y de la gestión muchas gracias